Estamos de regreso totalmente en vivo y hoy señores los invito a que disfruten de este momento Un momento de una emoción bonita que se ha convertido en Estudio 6 de Benevisión Porque vamos a recibir al grupo musical único e incomparable en nuestro país ¿Usted tiene idea de lo que estamos hablando? Pues vamos a darle la bienvenida a Serenata Guayonesa Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!